Ahora hablemos de política. El expresidente Trump se mostró a favor de dar la residencia permanente a los extranjeros graduados en las universidades de aquí de Estados Unidos. Incluso sugirió que deberían obtener la Green Card automáticamente con su diploma o título universitario. Lo dijo durante una entrevista para un podcast publicado hoy agregando que ha conocido a muchos graduados con buenos planes de negocios que han tenido que volver a sus países empleando a miles de personas pudiendo haberlo hecho aquí. Este martes el presidente Biden comentó algo similar al anunciar que planea acelerar las visas de trabajo para ciertos migrantes graduados en universidades de Estados Unidos.